Que ciertos individuos y determinados grupos organizados de delincuentes viven de la práctica sistemática del hurto. ¡Qué gran verdad! Todos los que nos han escuchado dirán «Eso es lo que viene diciendo Vox desde hace años». Pues va a ser que no, que esto no lo ha dicho Vox. Si es el partido del prófugo de Puigdemont, se han vuelto fachas. Es incoherente como todo lo que ocurre en política en este país. Eso es tan incoherente como ver al Partido Socialista y al presidente autócrata Sánchez hablándonos de que va a combatir la corrupción o que va a combatir la manipulación en los medios y los bulos. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ortega Dmit Molina. Muchas gracias. Permítanme que les lea un párrafo que creo que es bastante interesante, aunque ciertamente inquietante, pero verídico. Como se viene diciendo, la ciudadanía percibe y los datos confirman que ciertos individuos y determinados grupos organizados de delincuentes viven de la práctica sistemática del hurto y que en ocasiones deriva, atención, a robos con violencia, intimidación y peleas multitudinarias, que en muchas ocasiones acaban impunes. Esta inquietante percepción de impunidad provoca miedos y sensación de encontrarse en riesgo por parte de la ciudadanía, especialmente ancianos, mujeres y adultos con niños cuando recorren las calles o permanecen en los espacios públicos. ¡Qué gran verdad! Todos los que nos han escuchado dirán eso es lo que viene diciendo Vox desde hace años. Pues va a ser que no, que esto no lo ha dicho Vox. En concreto, en esta proposición, nosotros lo venimos diciendo. Resulta que esto que les acabo de leer lo ha dicho el grupo parlamentario Juntos por el Golpe en su proposición de ley. Y resulta que quien nos trae a la Cámara esta proposición de ley supuestamente para combatir la multireincidencia es el partido del prófugo de Puigdemont. O sea, lo que se llega a ver en esta Cámara es verdaderamente sorprendente. Y, claro, uno se pregunta cómo tienen la desfachatez de traer esto los del grupo de Puigdemont. Pues, lógicamente, yo se lo explico porque son los más autorizados para hablar de multireincidencia delictiva porque son los que tienen mayor experiencia en el tema. Fíjense que son el partido del eslogan de la multireincidencia. O tornaren a fer. Lo volveremos a hacer. Eso es la reincidencia en Estado puro. Porque ellos son la reincidencia en los delitos de golpe de Estado, de sedición. Los delitos de malversación de fondos públicos son reincidentes en la malversación de fondos públicos. Son reincidentes en la desobediencia de los tribunales. Por eso vienen a traernos esta iniciativa. Porque conocen perfectamente de lo que estamos hablando. Permítame otro párrafo que también me ha resultado muy sorprendente. Cabe recordar que el derecho a la seguridad se erige como un derecho fundamental de las personas ligado al concepto de dignidad y libertad. Qué gran frase, ¿no? Y cuánta razón. Además, evitar tratar con rigor el fenómeno de la multirreincidencia provoca armar el discurso a ese lastre que para cualquier sociedad democrática y de progreso suponen los postulados que defiende la extrema derecha. Por todo ello, es perentorio abordar con rigor este fenómeno para reducir sus efectos nocivos, tanto en términos de seguridad como de salud democrática. Fíjense ustedes, se han vuelto fachas. Ahora son ellos los que defienden lo que defendemos nosotros. Esto es absolutamente incoherente. Bueno, es incoherente como todo lo que ocurre en política en este país. Como es incoherente escuchar al Partido Popular presentar iniciativas hablando de emergencia migratoria al partido que en esta misma Cámara ha regularizado junto con la PSOE a 500.000 inmigrantes ilegales que ha repartido a los menas por toda España y que en su proposición es incapaz de poner la palabra de evolución a sus países de origen de todos los inmigrantes ilegales. Eso es tan incoherente como ver al Partido Socialista y al presidente autócrata Sánchez hablándonos de que va a combatir la corrupción o que va a combatir la manipulación en los medios y los bulos. Al partido de la manipulación y al partido de los medios y los bulos. Fíjense cómo nos copian a Vox. En 2021 ya presentamos una proposición para lograr que el agravante de multireincidencia fuera de verdad hace efectivo pero no los 6 o 18 meses que nos presentan en esta proposición sino de 1 a 3 años y además ampliándolo a los delitos además de hurto de estafa. ¿Por qué Juntos por el Golpe nos trae ahora esto? Porque le están comiendo la tostada electoral. Porque está perdiendo votos a carretillas en Cataluña. Porque los catalanes están hartos de no poder moverse con libertad en sus calles. No es más que un maquillaje puramente electoral y porque son los primeros porque Cataluña son los primeros como dicen ellos son los primeros en todo. Por ejemplo de 650.000 delitos de hurto que se producen en España 170.000 se producen en Cataluña. Son los primeros no en crear empleo no en atraer empresas no en lograr mayores cuotas de progreso y libertad. Son los primeros en que se produzca mayor delincuencia. Esta situación delictiva en España que han provocado todos los del consenso progre tiene tres gravísimas consecuencias. La primera la desprotección absoluta de las víctimas desamparadas ante el delito porque el Estado no les protege. Segundo la absoluta desmoralización de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestros jueces fiscales y abogados cansados de trabajar duro para ver a los delincuentes otra vez en la calle. Y lo peor de todo la impunidad de los delincuentes ese efecto llamada al delito. España es un país atractivo para la delincuencia porque no se combate seriamente y porque los delincuentes están tranquilos con estas políticas penales laxas y siempre buenistas. Termino con la exposición de motivos de esta proposición dice que genera la multireincidencia alarma social. Aquí creo que se ha quedado muy corto porque es cierto que la multireincidencia crea alarma social pero lo que más crea alarma social en España es un autócrata como Sánchez que con los siete votos de Junts ha indultado a golpistas ha amnistado a delincuentes les quiere regalar un cupo catalán fiscal a cambio de votos les va a regalar un referéndum de secesión y está poniendo en riesgo la soberanía la seguridad de la nación española eso sí es alarma social. Muchas gracias. Gracias.